Buen día a toda la comunidad. Sí, recién nos acabamos de venir de ahí del municipio, del Palacio Municipal, de acá de Chosmalal. Nos venimos hacia la ruta, así que la ruta ya está cortada. Así que bueno, acá estamos apostados con los compañeros. Bien, ¿han decidido el corte de ruta sobre ruta 40 en el acceso a la localidad o el corte de ruta 40 hacia Mendoza? No, el corte lo efectuamos en ruta 40 en acceso a Chosmalal. Bien. Bueno, contanos un poco, César, ¿cuál es el motivo por lo que están reclamando y desde cuánto hace que están con este reclamo? Bien, nosotros empezamos, recibimos, todos los trabajadores recibimos una notificación de despido el 24 del corriente mes, donde nos echaban poniendo como excusa la veda climática. Bueno, esto en realidad no es así. La veda climática, si bien todos sabemos, acá en esta zona todavía no está para declararse. Y acá en Chosmalal mucho menos porque acá, todos saben que acá no nieva mucho, es muy raro que nieve acá. Sí, hay temperaturas bajas, pero se puede seguir trabajando. Bueno, la excusa que pusieron fue la veda climática, pero la realidad es que Provincia le debe 130 millones de pesos a la empresa desde el mes de septiembre con las certificaciones de trabajo que nosotros hemos venido realizando. Ajá. ¿Esto quién se los ha dicho, César? Esto los jefes mismos nos han dicho, o sea, se sabe, es de público de conocimiento. Acá es de público de conocimiento. O sea que se procede a la suspensión de todo el personal porque no tienen dinero para pagar los sueldos, digamos. Exactamente, se nos ha dicho a todos por eso mismo. La empresa ha venido aguantándonos a nosotros, tanto a nosotros como a la obra en sí, con el tema de materiales, suelos, desde el mes de septiembre del año pasado. Bien. Bien. ¿Cuántos son los empleados que están afectados por estas suspensiones, César? Somos 58 familias. 58 familias, todos de allí, del norte. Somos todos de acá, de Chosmalal, sí. Así es. Bien. ¿No intervino todavía la Subsecretaría de Trabajo? La Subsecretaría de Trabajo no se ha hecho presente todavía. Sí hemos charlado, hace dos días estuvimos charlando con el señor intendente acá en la ciudad, Hugo Gutiérrez, bien digo. Nosotros contamos con el respaldo de él. Él está gestionando lo que es el pago de lo que se le debe, aunque sea a la mitad, a la empresa, por parte del gobierno, ¿no? Así que lo único que nosotros venimos a hacer es, vamos, estamos tratando de que se agilicen las cosas, porque es la única manera de que nos escuchen y es la única manera que se avance. Nosotros sabemos muy bien que la provincia está en déficit, está con problemas económicos, pero esto viene de mucho antes, la deuda que tiene provincia con la empresa viene mucho antes de toda esta crisis mundial con el tema del COVID-19. César, contanos un poquito en este último minuto qué es lo que tienen pensado hacer en las próximas horas, de qué manera piensan que se puede destrabar esta situación. Bien. Nosotros en este momento no estamos dejando pasar camiones de combustible, camiones de gas, que son los que están. Hay un decreto que se obliga a dejar pasar a los camiones de Chile para exportar gas desde acá, desde el portón. Así que nosotros lo que estamos evitando pasar son camiones de combustible, camiones de abastecimiento de alimentos y, bien, como dije recién, los camiones de gas. ¿Esos no pasan? Esos no pasan. El resto sí, nosotros no tenemos problemas con la comunidad y tampoco queremos tenerlo. César, seguimos en contacto, seguramente en el transcurso de la mañana se van a estar comunicando nuestros compañeros de afilados y del noticiero central, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias.